No me lo pare, no me lo pare, no me lo pare, que me lo pare. Las fiestas le gustó a todo el mundo, eso está claro. Con un tequila y un mojito, todo se pone malo. Yo solo quiero que me digan pa' donde. Nos vamos del vacilón, cosadera, cosadera, cosadera. Nos vamos del vacilón, cosadera, cosadera, cosadera. Nos vamos del vacilón, cosadera. Nos vamos del vacilón, cosadera, cosadera. En España nos tomamos con la calle, si andamos con Miami, vacilamos con la mami. La gente quiere fiesta, el cuerpo pide party. Pa, 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 para disco en el calcio. La gente se puso loca y mataron su life. Todo el mundo con el güey. Todo el mundo con el güey. Nos vamos del vacío. Cosadera, cosadera, cosadera. Nos vamos del vacío. Cosadera, cosadera, cosadera. Nos vamos del vacío. Cosadera, nos vamos del vacío. Cosadera, cosadera. Que loquera, que loquera, que loquera. Uy, ya, que loquera, que loquera, que loquera. Mi, ya, que loquera, que loquera, que loquera. Uy, ya, que loquera. Que es lo que era, que es lo que era. Aprende este no te quede en casa. Casa. Que andamos como car de guasa, guasa. Guasa, guasa. Chacal me dijo que era la grasa. La grasa. Mota que nos vamos pa' la casa. Manito con manito. Pechito con pechito. Hasta abajo bien rico. Esto está calentico. Cubata con mojito. Tequila sabe rico. Gustavo, a irte conmigo pa' los pasitos. No vamos demasiado. Cosadera. 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 No vamos de vacilón. Cosadera. 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 No vamos de vacilón. Cosadera. No vamos de vacilón. Cosadera. Cosadera. No me lo pare, no me lo pare, no me lo pare. Que me lo pare. El Junte Macarote. No me lo pare, 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 no